El Dran Tesla M8 es la última incorporación a la vanguardia de la tecnología de drones, diseñado para ofrecer una experiencia de vuelo excepcional y funciones avanzadas. Con una fusión de elegancia y rendimiento, este Dran se destaca entre la multitud, siendo la opción ideal para entusiastas y profesionales por igual. Si estás interesado en adquirirlo a un bajo precio, te dejo el enlace en la descripción para que lo compres en AliExpress. Características destacadas Equipado con un potente sistema de propulsión, el Tesla M8 ofrece una velocidad impresionante y una maniobrabilidad excepcional, permitiendo capturar tomas aéreas de alta calidad de manera suave y precisa. Su cámara de alta resolución, estabilización avanzada y capacidades de grabación en 4K aseguran imágenes nítidas y vídeos vibrantes. Además, cuenta con tecnología de seguimiento inteligente y modos de vuelo autónomos para facilitar la creación de contenido único. Diseño y durabilidad Construido con materiales de primera calidad, el Tesla M8 presenta un diseño aerodinámico y elegante que no solo mejora su estética, sino también su resistencia al viento y durabilidad. Las hélices de liberación rápida facilitan el transporte y almacenamiento, mientras que su estructura robusta garantiza un rendimiento fiable en diversas condiciones climáticas. Conectividad y control El Drant Tesla M8 ofrece una experiencia de usuario sin igual a través de su conectividad avanzada. La aplicación móvil intuitiva permite un control preciso y una interfaz fácil de usar para planificar rutas de vuelo, ajustar configuraciones de cámara y compartir contenido de manera rápida. Además, la conectividad de largo alcance y la transmisión en tiempo real brindan una experiencia de vuelo envolvente y conectada. En resumen, el Drant Tesla M8 combina innovación, rendimiento y diseño en un paquete excepcional. Ya sea que seas un aficionado apasionado o un profesional en busca de herramientas de captura aérea de alta calidad, el Tesla M8 es la elección perfecta para llevar tus experiencias de vuelo y grabación a nuevas alturas. Si quieres descubrir más drones increíbles y artículos increíbles, te invito a que te suscribas al canal, deja un pulgar arriba y un comentario. Nos vemos en un próximo video.